Ajá, ayá, 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 this is the remix, allá en el pack, ya Gai Maki, frontean con un pistolón, con quien más, ya, el nene si lo sabe hacer, de un salido como tiene que hacer, mucha gente me quiere vencer, tranquilo loco y vuelve a nacer, y yo yo lo vi crecer, había hambre, le pide comer, estos recetas yo le pide beber, y donde nos veamos nos vamos a joder, sos, yo me proté con un pistolón, yo también soy de callejón, exagerado, ven así calao, con muchos diamantes de mi cuello colgao, no me proté con un pistolón, yo también soy de callejón, exagerado, ven así calao, con muchos diamantes de mi cuello colgao, No te devolví a pagar con un pistolo, abusar por que ahora con un pistolo Se crea una bonita con un pistolo, cuando los pillan no puedes sacar el pistolo No te devolví a pagar con un pistolo, abusar por que ahora con un pistolo Cuando los pillan no puedes sacar el pistolo Ahora no vuelven a llevarme, mirarse conmigo y me van a obicarme La carnada de vestirarme, un gato a chocarme, soy una respalme, Tú no vienes que topele bichos porque el peso de la ley quieren darme, 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 darme. Tú con tu guillete de matón, y yo en la cintura con un pistolón, lo menos que te perforan es un pulmón, lambón, aquí no se juega, estás en Bayamón, aquí la guerra no existe, aquí hay un unión, respeto en la calle al tocar una acción, pero si para la que leo no existe el perdón, tú no estés segura con el pistolón, así que piensa las cosas, si hablas de la reunión, No, 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 no Cuando lo pillan no pueden sacar el pistolón Busca tu combo completito, yo me lo como de almuerzo y de cenar